bienvenidos amigos a otro nuevo vídeo el día de hoy te estaré mostrando cómo propagar por medio de esqueje lo que es el geranio estos ya están enraizados después de sólo 10 días tienen raíces ya vamos a ver y les estaré mostrando cómo poder realizar fácilmente sus geranios a continuación así que quédense en el canal suscríbase en la descripción les dejaré más vídeos también sobre cómo propagar orquídeas y sus cuidados muy buenas amigos el día de hoy les traigo un vídeo de cómo propagar geranios o malvones por medio de esquejes les traigo la mejor manera de puro poder propagar nuestros geranios por medio de esqueje entonces que vamos a necesitar pues vamos a necesitar nuestro sustrato que en este caso va a ser humus de lombriz con un poco de arena vamos a hacer una mezcla de dos partes de humus de lombriz por una parte de arena en este caso yo utilicé arena de río recordando siempre que se vamos a utilizar arena de río tenemos que lavarla muy bien antes de poder usarla para poder eliminar sustancias que pueden ser tóxicas para nuestras plantas tienen que quedar totalmente limpia y porque vamos a usar este sustrato pues porque el geranio tiene un tallo herbáceo y se puede pudrir con facilidad si hay mucha humedad entonces lo que nos dará la arena va a hacer un poco más de drenaje y el humus de lombriz pues mantendrá húmedo el sustrato y facilitará que el raíz es rápido entonces vamos a ocupar también una bolsa plástica transparente un recipiente en este caso un recipiente de refresco de soda vamos a utilizar una liga elástica una tijera recordando bien que nuestros tijeras con cuchillo con el cual hagamos los cortes tienen que estar totalmente esterilizada lo podemos esterilizar con alcohol o agua ligeramente clorada ahora lo que vamos a hacer es pasar el sustrato al recipiente tenemos que asegurar lo que recipiente tenga también este agujeros en la parte de abajo para que pueda drenar muy bien el agua y evitar así encharcamientos ahora tenemos que cortar vamos a sacar tres esquejes de aquí estas hojas que ya están muertas pues las tenemos que quitar para evitar así pudriciones y hongos solo vamos a dejar las que están totalmente verdes bueno como podemos ver ya hemos cortado nuestros geranios recordando siempre que el corte que hagamos tiene que ser a 45 grados un corte horizontal esto es para facilitar el enraizamiento y también se tiene que hacer el corte justo debajo de un nudo porque ahí es donde echan raíces nuestros esquejes siempre que hagamos un esqueje pues tomemos estas pequeñas recomendaciones y vamos a notar las diferencias cortes en 45 grados y corte justo debajo de un nudo ahora lo que tocaría es hacer un pequeño orificio donde vamos a colocar nuestros esquejes en mi caso yo voy a sumergir los esquejes en un poco de agua con hormonas de enraizante lo cual no es necesario en el caso de los geranios porque enraizan bien pero lo vamos a hacer porque no podemos negar que utilizar las hormonas de enraizamiento aumente el número de raíces y también aumenta disminuye el tiempo en que estas aparecen entonces si funcionan las hormonas de enraizamiento pero igual si no tenemos no hay problema podemos enraizar y propagar nuestras esquejes fácilmente de igual manera bueno ya colocamos unos segundos nuestro esqueje en hormonas para no quitar en la hormona hay que hacer agujeros en el sustrato en este caso estoy utilizando un lápiz también podemos utilizar nuestros dedos bueno amigos ya terminamos ya colocamos nuestro esqueje en nuestro sustrato y así nos va a quedar este le pusimos una bolsa de plaza plástica transparente también utilizamos dos palitos dos ramitas para que sirva de soporte a la bolsa este esta bolsa no servirá o simulará un mini invernadero solo faltaría hacerle pequeños agujeros a la bolsa para que se pueda controlar la humedad la temperatura dentro de la misma para que no se sobre caliente y le colocamos una liga elástica esto es para que igual el aire que está dentro la temperatura la humedad no se nos escape y se mantenga constante de esta manera nuestro esqueje cualquier tipo de esqueje para que no se siente muy fácilmente esto fue todo amigos suscribanse al canal den un me gusta comenten compartan próximamente estaremos subiendo como hacer macetas con botellas plásticas para orquídeas y también estaremos mostrando como propagar orquídeas nosotros mismos con el mejor sustrato así que suscríbanse al canal denle me gusta y activen la campanita de notificaciones nos vemos nos vemos